Música Mano, me siento muy feliz, esta es mi primera oportunidad en un papel protagónico y para mi es un gran reto en mi carrera, porque es un papel dramático mezclando el drama y el humor, Pinky Mole, 13 de febrero en todos los cines Bueno, para mi fue un reto realmente haber sido el director, el escritor y la contraparte por decirlo así, Mole, en esta película fue un reto de verdad y no solamente eso, sino que es mi primer largometraje, dirigiendo y actuando entonces es un reto que bueno, gracias a Dios pudimos salir de esta pero no me vuelvo a meter en un lío con tantos roles importantes en una sola producción ¿Es difícil hacer cine de bajo presupuesto o esto? ¿Le puedo obligar? Es un poquito difícil, pero lo que hay que tener es la salvedad de a quién tú vas a tocar las puertas Si tú tienes amigos, que tú tienes personas que tienen equipo si tú tienes personas creativas que pueden escribir, que pueden actuar tú puedes hacerlo, lo que tienes que hacer es una historia que tenga sentido y yo creo que ya el resto, la gente no le va a importar tanto si tiene una historia con sentido y que llegue un mensaje que cuenta Una experiencia maravillosa, encantadora, de principio a fin, desde el casting hasta la terminación de la película, hasta hoy, que es la premiere súper contenta de verdad de poder encarnar a Diana y de llevar este mensaje tan positivo, de una manera entretenida y hoposa a través de esta película Pinky Mole, muy feliz, encantada y contenta Muy bien, porque en verdad siempre me tocan personajes súper dramáticos y esta no fue la excepción, Diana es extremadamente dramática, ya lo van a ver y bueno, cómoda en el personaje, espero que les guste y que la gente lo disfrute Bueno, yo conozco a Silvio, nos conocemos desde chiquito entonces yo sé que él es una persona totalmente diferente a esa que ustedes conocen que brinca, que salta, que se extraña Silvio es totalmente diferente a eso entonces yo necesitaba un personaje que se doblara y se desdoblara con esa facilidad que él lo hace en la vida real, como él es entonces me llegó él en la cabeza, entonces yo dije, Silvio es el hombre Realmente me siento bien, porque al ser un nuevo talento siento que puso el corazón, que no fue algo de que quería buscarse un dinero Bueno, hay una escena de besos que fue un poco complicada Ay, ya van a ver ahorita, no puedo adelantar porque sería spoiler pero en verdad nos traímos muchísimo, fue bastante difícil de hacer pero lo logramos y fue bastante divertido La mayor alegría es ver que todo salió bien con tanto esfuerzo que se hizo subir un edificio de 20 pisos diario por un mes y quedarse ahí arriba hasta las 6 de la tarde para lograr esta película fue un gran reto mucho sacrificio, lágrimas, felicidad, pero se logró Bueno, había días que yo necesitaba que el personaje de Pinky estuviera molesto entonces ese día el rodaje era a las 9 de la mañana y yo llamaba a Pinky a las 6 de la mañana yo llamaba a Silvio, le decía, Silvio, tú estás tarde pero Francia, el rodaje era a las 9, no, no, tú estás tarde entonces yo desde las 6 de la mañana comenzaba a molestarlo para que cuando yo llegara al set, ya llegara molesto entonces se me fuera más fácil yo poder manejar el personaje que necesitaba El cine es una pasión que amo mucho pero no voy a dejar la música siempre estaré haciendo mi música y hay varios temas nuevos y tengo muchas sorpresas este año musicalmente la gente va a disfrutar de Silvio Mora La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicalidad GenteRD.com